Dice, en una empresa el número de montajes diarios realizados por un trabajador depende de los días trabajados según la función. 11 temas, 17, partido, 2 temas, 12, donde T es mayor o igual que 1. Dice, ¿cuántos montajes realiza el primer día? Pues si T vale 1, solo tengo que sustituir 1 donde pone T. Es decir, voy a calcular M de 1, que sería 11 por 1 más 17, partido, 2 por 1 más 12. 28, partido, 14, 2 montajes el primer día. El primer día tendrá que aprender, con experiencia, para ir montando las cosas. Ahora, la segunda pregunta es más divertida. Dice, ¿cuántos días necesitas para realizar 5 montajes diarios? Pues aquí me están dando la I, en este caso, que sería 5. Y tengo que calcular los días. Tengo que calcular T. Así que tengo que despejar T de ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, en la segunda pregunta dice, ¿cuántos días necesitará para realizar 5 montajes? Entonces te da el número de montaje, te da la M y tienes que calcular la T. Es una ecuación de primer grado, muy simple. 2T más 12 que está dividiendo pasa multiplicando. Queda 10T más 60 igual a 11T más 17. Y este pasa restando. 60 menos 17 es 43. O sea que necesita 43 días de entrenamiento para conseguir montar 5 montajes al día. Necesito 43 días. Ahora la ve súper divertida. ¿Puedo borrar? Te dice, ¿qué ocurrirá con el número de montajes diarios si trabaja indefinidamente? Si trabaja indefinidamente, lo que te está diciendo es que el tiempo tiende a infinito. Entonces tendría que hacer límite cuando T tiende a infinito de esta expresión. ¿Cuánto vale este límite sin hacer nada más? ¿Cuánto vale ese límite? No hay que sustituir absolutamente nada. Te tienes que aprender de memoria, otra vez. Te tienes que aprender de memoria estas reglas. Que te vuelvas a repetir, te lo repetiré hasta que te la aprendas. Te la volveré a repetir, te la volveré a repetir, te la volveré a repetir. Hasta que te pongan tu cárcel de la perna. Como el grado del numerador aquí es igual que el grado del denominador, eso tiende a partido B. A es 11 y B es 2. ¿Cómo te quiere que te mire? Bien, ¿no? Has traído el virus a mi casa. Me la falta aquí, tajía. Entonces, eso tiende a 5,5. ¿Vale? Entonces, esta función muestra una tendencia clara. Si hacemos un dibujo, para 1 valía 2, ¿no? ¿Sí o no? Empezaría aquí. Pero nunca va a pasar del 5,5. Es decir, va a ser así. Pero nunca va a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque todo tiene unas limitaciones. Al principio los chavales estarán entrenando, montando el primer día. Y conforme van practicando más días, lo van haciendo más rápido. Pero hay unas limitaciones físicas que no pueden superar. Por muy rápido que haya un límite, yo lo puedo hacer mentalmente. Pero para escribirlo, tarda un tiempo. Entonces, me fastidia. De ahí no puedo pasar. O sea, que más de 5,5 montajes al día no puedo hacer. Y la pregunta C. Dice, el dueño de la empresa cree que el número de montajes aumenta con los días de trabajo. Estudiendo la función, justifica si es cierta dicha creencia. Porque es una creencia. ¿Es verdad que el número de montajes aumenta con los días de trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si aumenta el número de días de trabajo, jurídicamente aumenta con los días de trabajo. Si por cada día hacen más impactos. Sí y no. Yo diría que no. Aquí dice que sí. Aquí lo que hace es calcular la derivada. ¿Qué sería? 11 por 2t más 12. Menos. 11t más 17 por 2. Partido. 11t más 17 al cuadrado. Sería 22t más. ¿Cómo? 2t más 17 al cuadrado. Sí. 2t más 12 al cuadrado. 22t menos. Y esto queda. Y esto queda. 98 partido. 2t más 12 al cuadrado. 2t más 12 al cuadrado. Eso es lo que quería decir. Esto siempre es positivo. Esta función siempre es creciente. Entonces dice aquí. Entonces dice aquí. Pues sí lleva razón. Sí lleva razón. Es creciente pero nunca pasa de 5 y medio. Entonces lleva razón o no lleva razón. Yo digo que no. De aquí siempre crece. Sí, sí. Pero mañana no es 6 y el otro 7 y el otro 8. De 5,5 no pasa. 5,3, 5,4, 5,49, 5,499. Pero ya está. Entonces la respuesta. Es que sí. Porque dice que aumenta con los días de trabajo. Pero. No es infinita. Como no debe serlo.